Al mismo tiempo al encontrar a todas estas personas de organizaciones no gubernamentales, a estos colectivos de la Comuna 13, a esos grupos de resistencia civil a partir del arte, a partir de todas estas conversaciones que yo tuve con víctimas y con victimarios, me fui dando cuenta que la ciudad necesita urgentemente para aliviarse, para sanarse, reconocer eso que pasó en la Comuna 13. Sí, porque mira, con mucha gente hablé, o bueno, con algunas personas que hablaban me decían, pero mire Pablo, no pierda el tiempo buscando muertos donde no hay, en esas comunidades no hay nada, y hay muchas personas que piensan eso, pero hay muchísimas más que piensan que allí están sus familiares, y entonces hablar con ellas fue darme cuenta al mismo tiempo de que hay una gran, a ver, hay un gran dolor primero que todo, hay un gran dolor en las, digamos, tanto en las víctimas como en los victimarios.